Miriam Raudez, ministra de Educación, anunció que ya están listos para el cierre del año escolar 2021. Vamos a realizar, pues tenemos el bono, ¿no? Claro, el bono. El bono de los estudiantes que se les va a entregar como todos los años, como un reconocimiento a ese esfuerzo por estar estudiando, pero también un reconocimiento de familia, también porque las familias son parte muy importante para que los hijos concluyan un ciclo lectivo y para que concluyan un nivel, ¿verdad? Los estudiantes, estas promociones que ya se aproximan también del 4 al 10, 11, están las promociones en todos los niveles y modalidades que van a salir de sexto grado, de preescolar y de secundaria. Recuerdan que cobertura, calidad e inclusión son algunos temas y muchos maestros están siendo capacitados para mejorar el aprendizaje de la niñez. Pero tiene otra particularidad, como nosotros además de la evaluación, estamos ya con las líneas de trabajo de los cinco años, de 2022 al 26, entonces también ver esas grandes líneas de trabajo con ellos, compartirlas, no están aprobadas aún, pero por lo menos tenemos algunas líneas. Y el plan operativo 2022, que están dirigidos justamente a todos los indicadores que nosotros estamos trabajando como siempre, que es la calidad, la cobertura, calidad, equidad con inclusión. Ahora tenemos nosotros un proyecto que es con Yika, que nos ha apoyado mucho, es el tema del uso de la pizarra correctamente para las matemáticas. ¿Eso es con los japoneses? Con los japoneses, sí, con los japoneses. Que ya está en secundaria también, en NICAMATE se llama el programa. Entonces, las matemáticas para los estudiantes también. Usted llegaba a una escuela y le decía, es que las matemáticas a mí me cuestan. Pero con nuevos métodos y capacitación docente, con los maestros que están capacitados, dominan el método del uso del plan pizarra que le llamamos nosotros. O sea, la pizarra a veces estaba así, el maestro estaba hablando y hablando. Mientras que la pizarra se utiliza de manera correcta y es un instrumento, una herramienta también para que el muchacho visualmente también esté viendo. Eso es lo importante, él escucha, ve y escribe. O sea, son tres cosas que le hacen reforzar su aprendizaje. Entonces, eso, la capacitación docente vital, fundamental. No hay cosa que podamos hablar de calidad que no tenga que ver con la capacitación de los docentes. Ahorita nosotros ya tenemos toda la logística para la primera capacitación del año. Ya está todo, tenemos red de capacitadores a nivel nacional. Y no porque los tengamos en primer grado, pues ya saben lo que van a hacer. No, nosotros hacemos un tema de actualización también. Entonces, la capacitación es importantísima. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias.